hola qué tal cómo les va hoy tengo su chef o ayudante en mi cocina y ella se llama cristina hola christie se vino a acompañarme hoy porque me pidió que cocináramos algo que a ella le encanta que se llama raviandwich ella le puso raviandwich porque es un sándwich en forma de que raviol entonces lo que es un raviol con pan y que lleva contales lleva jamón queso y si ustedes quieren tomate si lo llevamos a cocinar y queda así de lindo y como pero el mordisco ya tiene derecho porque ya avanzamos vean se derrita el quesito vean qué ricura así de sabroso si le ponen el tomatito y el tostadito así va a quedar entonces que ocupamos vamos a dejar estos aquí que ya avanzamos lo que necesitamos mientras christie termina de su bocado son bueno pan por supuesto un cuchillo que tenga sierra para cortar pancito ella escogió este grande que le da más seguridad vamos a ocupar jamón queso un queso que tengan para derretir cortado en cuadritos ya van a ver por qué tomate como dijo christie un huevito que ya mezclamos con el tenedor porque esto nos va a servir para pegar las dos partes voy a sacar otro tenedor porque luego vamos a tener que bajar este estos panes entonces lo primero que hay que hacer es quitar orillas ah bueno otra cosa que ocupamos perdón es un rodillo si no tienen nada pasa pero si no tienen traigan lo cristico lo primero que hay que hacer hay que cortar en las orillas del pan entonces agarremos con mucho cuidado el pan usted lo sostiene aquí con cuidado y solo las orillitas sin quitarle mucho pan porque necesitamos estirarlo porque necesitamos bajar suficiente o ampliar su tamaño para poder poner todos los ingredientes y llevarlo al fuego eso con mucho cuidadito separan las orillas déjame quitártelas y el otro está listo y el otro muy bien vamos al mismo tiempo muy bien christie ya ha llegado práctica esto es una esto es un desayuno una merienda o hasta una cenita si tienen una salsita de chile dulce de las veces que ya les enseñé a hacer yo voy a sacar la hora por cierto lo juntan así a nosotros nos encanta yo estoy lista usted también sí porque dame quitamos los cuchillos botamos las orillas si ustedes las quieren las guardan para un budín o lo que necesiten en este momento no lo ocupamos que sigue cristi contamos necesitamos aplastar el pan con esto o si no tienen usa las manos yo también me baja uno fuerte tenemos que dejarlo lo más plano posible entonces para y le damos vuelta para que entonces quede plano si no tienen rodillo nada más lo que hacen es estriparlo con la mano en señales cristi mira así se hacen voy a bajar los midos yo se aplasta así con cuidado y duro como si estuvieran haciendo una pizza como si estuvieran haciendo una pizza muy bien entonces yo aquí ya tengo los midos bajados ok no importa que queden diferentes ahorita les damos forma eso bien majadito aprovechemos que tenemos nosotros el rodillo y aplanemos un toquecito ok que sigue necesitamos rellenarlo entonces donde va vamos a colocar ya lo hemos hecho de todas las formas quedan riquísimos cuando les ponemos mucho relleno pero que pasa pero se nos rompe un poco se nos rompen un poco entonces cristi lo que va a hacer es ponerle que ponemos jamón dos jamones dos jamones ok un queso un queso venga a donde van acá en el centro que más que es correcto y si ustedes quieren un tomate ok querés volverle a poner jamón o no ehm si ponerle jamoncito les voy a decir porque en el centro porque necesitamos ahorita pegar que es lo que ya va a hacer cristi tenemos que dejar todo este espacio libre porque vamos a untarlo con el huevo batido porque necesitamos ponerle esta tapa aquí mojar perdón untarlo de huevito en los dos lados y después darle forma de raviol con un tenedor el huevo nos va a ayudar a que se pegue y además y se va a sellar en la sartén así que solo de un lado se pone el velleno y ahora cristi va a estar con el huevito para yo ir rellenando vean son puros cuadritos yo lo que hice fue picar cuadritos que de lo más parecido posible yo voy a hacer el sándwich igual o el rabiándwich igual al de cristi vamos a meterle aquí póngale sin miedo y así si quieren cualquier cosa se comen más pero eso muy bien sin miedo así vean un ten sin miedo así de por si el huevito se va a cocinar que quede bien mojadito te voy a robar aquí con un huevito no se alcanza fácil a las dos eso múntelo así igual lo necesitamos mucho un huevito alcanza entonces vean yo lo realmente lo bañé verdad yo me llevo el mío cristiunté el otro lado también así las orillitas y ahora lo que sigue no importa ya lo untaste todo nada pasa ok lo van a poner lista van a poner la tapa encima ok lo van a majar un poquito eso cristi sin mucha fuerza para que no se lo rompa y que sigue contales hay que usar el tenedor que ustedes tienen y aplastarlo y darle forma de raviol verdad eso expréselo fuerte que se vea exacto usted vea que le quedan todas las orillas con las marcas así vean aquí yo lo voy a hacer si se les empieza a deformar un poco ahorita lo emparejamos con el cuchillo nada pasa si se les abre un poquito nada pasa tampoco es un ejercicio lindísimo para cocinar con los chicos yo le doy vuelta cristi dale vuelta pues aquí se empieza a abrir vean pero ahora que lo cocinamos en el fuego esto se vuelve a pegar yo refuerzo aquí vamos a darle la formita al raviol si se nos quedó así no quedó tan cuadradito yo no tengo ningún problema pero si lo quieren ver más formadito nada más le cortan un poquito de lo que no está tan lindo y ustedes le dan un poquito de forma y vean que bonito está listo el tuyo quieres que le quite un poquito de orillas si por favor ok aquí está el mío vean aquí también reforzamos este entonces tiene este vamos a poner este aquí dame el mío perdón dame el tuyo cristi lo bajó súper bien a cristi le pegó súper vean que bien que le pegó esta criatura vean entonces ahorita lo que voy a hacer ella lo quiere mejor formadito entonces nada más le cortan un poquito las orillas y yo un momentito voy a ir a encender el fuego ok y esto lo separan traigas el el raviol gordito o el raviol vamos a encender los fuegos a medio no alto porque no quiero que se me queme saque un platito una porfa para poder ponerlos eso muy bien sacamos un plato y ponemos otro este es el suyo y el de abajo es el mío vamos a poner una buena cantidad de mantequilla porque necesito que opa me pasó lo mismo tener cuidado ok y estar obviamente supervisando a los chicos para que si bien ellos están cocinando con nosotros estamos a la par porque están expuestos al fuego yo tengo aquí déjame mover esto un poquito aquí que quede bien cubierto toda la sartén cubierta la sartén de la mantequilla que se derrita digamos que se caliente cristi cual es el suyo ya saben el de arriba el más lindo diga el más lindo esto te gusta verdad sabroso ok vean ya está esta mantequillita está tomándose vamos a bajarle un poquito el fuego el mío ¿cuál es este? sí el suyo ¿cuál es? este el suyo listo mucho cuidado ¿qué tiene que hacer? sostener qué? sostener la sartén ok y aquí vamos a hacer vamos a manejar el fuego y vamos a tratar de aplastar un poquito sin deformarlo las orillitas porque obviamente por el peso lo primero que se nos va a querer quemar o tostar es el centro entonces ven que importante que no le pongan mucho relleno ya él queda rellenito aquí lo ven entonces a la hora de darle vuelta evidentemente aquí hay una pancita entonces esto es lo primero que se nos va a tostar entonces no lo hagamos muy grueso porque entonces nos comemos bueno nos comemos uno más para que quede estéticamente bonito entonces vamos a dejar nada más un minutito un minutito y medio aquí agarro un poco de color ahí va ahí va bonito pero todavía le falta por supuesto y tengan un tenedorcito cerca no lo traigan no lo traigan no lo traigan voy a tener un tenedorcito porque en el fuego también ustedes pueden reforzar la forma vean como lo hago yo aquí pueden reforzar la forma del raviol vean que bonito mientras él se está cocinando voy a hacer lo mismo el de Christy mientras se nos doran los rabiando esto es sabroso así como chucuido toco vamos a darle vuelta a ver le puse pues un poquillo de mantequilla para que se tomen todos los lados vean que lindura uy entonces vuelvo a hacer lo mismo Christy vamos a darle vuelta el tuyo a ver sosténme la sartén como no aquí muy bien vean que rico entonces vamos a hacer el ejercicio que les dije vamos a poner con el quenador sosténganme la sartén la sartén eso y vamos a majar con mucho cuidado ustedes le van dando forma esto está listo en nada si se abre nada pasa pero vean que lindura y van a ver cuando esto esté tostadito vamos a hacer el mismo al mío que rico además está aquí el calorcito con el queso esto está lindísimo fue una experiencia lindísima haber hecho este este experimento con Christy vean la segunda el segundo lado también rapidito vamos a dejar ven además ven el problema de no ponerle mucha mantequilla es que si no el otro lado no tiene suficiente grasita para que se nos fueste rápido aquí lo que yo estoy haciendo es nada más asegurándome de que todo el raviándwich está cubierto por el fuego porque como tiene les dije pancita entonces es más difícil que se nos dore se nos doren las orillas y esto de verdad hace un segundito esto está listo vamos a apagar voy a traerme un plato espérenme Christy y estás lista para comerte y partir tu raviándwich totalmente sosténgame sosténgame la sartén vamos al demás sosténgame mi sartén por un segundito fantástico vean que lindura mmm venimos a listar bueno quitamos este huevito ya vamos a quitar los ingredientes partimos a la mitad espérense para lindar un poquito y vamos a partir y por qué no nos vamos a quemar ay no se lo voy a sacar espérense voy a sacar la salsita de chile dulce que yo les enseñé a hacer mmm esto es rico aquí se come cuánto mucho poquito o nada que dicen ustedes no ven fría así deliciosa déjenme nada más vamos a cortar yo les tengo inclusive aquí haber conseguido unas cositas para ponerles en un un platito y ponerle la salsita en un platito y ya volvemos a cortar y armar pero vean que lindura ustedes colocan o salsita de tomate ya hice el regrito salsita de tomate o lo que ustedes le quieran poner es que aquí nos gusta mucho esta salsa vean porque es importante el trapito rapidito lo saca uno de un apuro vamos a partir el de Christy este es el de la gorda alguien va a comer rico miren 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 vean que lindo que rico que se ve esto vamos a partir el mío otro platito Christy te acompaño y comemos juntas vamos a ver vamos a montar yo también tengo uno de estos yo también tengo uno de estos también porque no verdad vean que lindura esta salsa de chile dulce está ya en las recetas de cocinen conmigo es cuestión de buscarla nada más es una delicia y entonces Christy nos vamos a enseñar cómo se hace cómo se come esto de verdad vamos a partir mi ramiándwich miren que rico lista vamos a probar dele a ver y qué les vamos a decir ay yo me la comí con salsita a ver ¿qué tal? deliciosa mmm 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 provecho provecho adiós adiós